Y desde el principio lo que queremos es hablar la verdad, conocer lo que eso nos vino a enseñar. Aleluya. Que lo dejó implantado en la Biblia, que está en la Biblia, ¿cierto? Amén. Vamos entonces a ser literales y vamos a empezar desde ya. Primero, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa este versículo que los días son malos? El día y la noche, el tiempo del día, las divisiones del día, la biología del día y lo que pasan en el día, no son malos. Lo que pasa es que en el día se encuentran de frente los dos tipos de árboles a los cuales la Biblia nos enseña que existen. El buen hombre, el buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el mal hombre, el mal tesoro del corazón saca malas cosas. Porque el árbol se conoce por el fruto. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre sembrar eso también se garab. Vamos al punto. En este mismo instante, se cumple la palabra de que los días son malos por la presencia de ese hombre malo en el día. Por eso son malos, porque no está solamente él, sino que él y muchos que no quisieran que él, hoy, con el hermano Joselito, enviaran a alguien que necesita lo que a partir de, esperen, nomás seis minutos, le vamos a enviar. Nosotros no venimos aquí sencillamente como desocupados. O ellos no vienen aquí como ricos, a querer impresionar, a que tienen más que otra persona en el área económica. Ellos vienen aquí porque ellos escucharon un día, después de haberse humillado ante Dios en sus casas, que ese Dios era galardonador de los que le buscan. Y ese Dios con ellos tiene una deuda y cada día se las va pagando. ¿Por qué tiene una deuda? Porque Dios se comprometió. Al que se humilla, Dios lo exalta. Vea, Dios lo exalta. Bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo cree usted que Dios en este momento lo va a exaltar a usted. Como lo ha venido trayendo hasta hoy. La densidad que hay en este momento aquí, en la ciudad de Medellín, a esta hora, en este día, es una densidad de confianza. ¿Usted está aquí por confianza? En Dios, que aquí lo tiene y ahora se lo lleva y no le va a pasar nada. Así es. Entonces, vamos al punto. 70 son los años de nuestra edad. Y si en los más robustos, son 80 años. Con todo su fortaleza molestia porque pronto pasan y volamos. Dios, usted ya le dijo adiós en esta mañana, Padre Celestial, por la vida y la salud, por mi familia y mis hijos, por la iglesia donde me estoy congregando. Y por todo aquello que durante este día me va a impactar, permitiéndome conocerlo, verlo y disfrutar de tu bendición que es la que enriquece y dueña de tristeza con ella. Gracias. Es fácil. Solo es una oración de fe la que te llevará a que Él se sienta feliz. ¿Por qué? Porque fue una oración. Ahora bien, con esta la sacamos del estadio. Sello. Yo le dije que vamos a hacer algo serio y bien interesante. ¿Listo? Claro, sí. Vamos a profetizar. Vamos a decir algo ya y se cumple. En un ratico y el sello y José se van a dar cuenta si sí o si no. Vamos a hablar de algo que vea. Le voy a tocar el alma y el corazón. De tal manera estas personas, hermano, que van a llegar, son capaces hasta de regalarme la cama en la que duermen. Sello. Los saludo en el nombre de Jesús, agradeciendo esta oportunidad con mi amigo José Lito. Y hoy el regalo es mío para usted. Vamos a hablar de algo interesante. ¿Qué está pasando en este instante en toda la tierra o especialmente en Colombia? En lo relacionado a la fe. Sello. A esta hora se están realizando aproximadamente aquí en Colombia. 4.000 cultos. La iglesia pentecostal, lista. La iglesia trinitaria, aquí nomás. Allá. La grandísima que queda yendo para el Parque Norte. Es decir, el movimiento misionero mundial. En este momento nomás aquí en Medellín. ¿Cuántos cultos cree usted que se están realizando? No, no. Piense. No, ni idea. Pero si... Pero hay 300. No, ¿usted cree que en este momento hay culto? Sí. Sí. Usted más o menos imagínese dónde pueden estar haciendo un culto en este momento. ¿En las iglesias? En la iglesia, imagino, pero... Claro, hoy es domingo. Están en lo que es conocida la escuela dominical. Ahora, dos aspectos característicos. Y hablemoslo ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo esa gente en este momento, en ese culto? Primero, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Dicen que están orando, ¿no? ¿Tiene permiso, sí o no? ¿Quién está haciendo el culto? ¿Sí tiene permiso? Dios lo mandó. Lo mandó. Lo mandó. El Omnipotente. Háyalo mandado el Omnipotente. O no, hablándolo en este sentido. En este momento están a punto de echarse nada más y nada menos al bolsillo. Los falsos pastores. Una cantidad de billetes repetidos.